Hola Géminis, este es tu horóscopo semanal que comprende las predicciones entre el lunes 7 hasta el domingo 11 de octubre de 2019. No es un horóscopo detallado por día, que para eso ya tenemos el horóscopo diario, sino que es una breve pincelada hacia los aspectos más importantes que puedes vivir en estas semanas, como un resumen. Tu figura se vuelve con una posición muy intensa y cautivas a todos con la forma que tienes de vivir las cosas. Aprovecha esta suerte amorosa que ahora te rodea para declarar tu amor a quien parecía muy difícil de conquistar. No hay límites a tu fuerza de voluntad, te sientes bien, te sientes directamente estimulado o estimulada a hacer tus proyectos de forma diferente y estarás confiando en tu experiencia de vida para conseguir buenos resultados. Digamos sobre todo que pueda haber un antes y un después en tus ideas creativas. Por ejemplo, lunes y martes y miércoles es probable que tengas un concepto y la parte final de la semana ya empieces a sentir como ganas de cambiar, ganas de hacer algo diferente. Si sigues esas corazonadas, tu vida laboral estará adquiriendo una dimensión distinta, mucho más amplia. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud, la mente y el cuerpo funcionan a la vez y si una parte está desarmonizada, la otra también sufre. Aparta unos minutos cada día para efectuar ejercicios respiratorios y de meditación que te ayuden a establecer tu armonía interior de una forma mucho más intensa. Para el trabajo, no olvides atender el teléfono, pues una llamada de larga distancia te pone en el camino de un viaje que puede ser representación de un aumento de sueldo o la posibilidad de mejorar tu posición en la empresa. Para la economía, las cualidades positivas de tu signo, tu constancia, tesón y firmeza te ayudarán en esta etapa para alcanzar ese destino económico que con tanto esfuerzo has ido labrando en estos días. Hay una remuneración económica en camino y por lo tanto, relájate, que está todo en marcha, o sea, que está todo en maravilla. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 15, el 24 y el 46. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima suerte. Y por último, en el amor es una semana de encuentros y de llamadas telefónicas, correos y mensajes positivos. No te impacientes por todo aquello que no puedes resolver. Hay cosas que no suceden inmediatamente y tú puedes esperar a ellas. El amor está llamando a tus puertas y por lo tanto, te sientes feliz. Y si tienes pareja, aprovecha la energía del fin de semana, viernes, sábado y domingo, para hacer algo diferente, algo positivísimo. Y si estás soltero o soltera, recibirás un regalo inesperado, sobre todo a partir del miércoles, que te causará una gran alegría durante esos próximos días. Así que relájate y disfruta del presente. Aprovecho para recordarte que si te suscribes al canal y activas el símbolo de la campanita seleccionando que quieres recibir todas las notificaciones, todos los días recibirás tu horóscopo gratis de tu signo en tu bandeja de entrada. O sea que, en teoría, YouTube debería avisarte de ello todos los días. Sin más, disfruta de tu excelente semana. Hasta la próxima, Géminis.